Ah, no, pero aquí está en primera persona. My boss te hace como primera persona. Entonces. If I get late to work, I call my boss. Hello, teacher. Yo le puse buen, chicos. When I get late to work. Teacher, in este caso, teacher. If you get late to work, I call my boss. I do, teacher. You're sleeping, teacher. Can I help you? Microphone. Microphone, teacher. Jesus Christ. Acabo de venir. Mira, ahorita estoy conectado con los datos de mi celular porque acabo de tener un problema de conexión de internet. Así que acabo de conectarme, básicamente. All right. Yeah, I was like. I think you haven't seen the message, right? What exercise are you in? I just call my boss. Entonces, I guess my boss is my boss. Entonces, aquí sería if I get or if I get late to work. Ah, the first one, number one. Yes. Right. When I, when I, listen, listen. If I get late to work, I call my boss. Uh-huh. Or when I get late to work, I call my boss. But remember, you have to put a comma in there, okay? Ajá, comma. Uh-huh. Yeah. Okay. Give me one second, guys. Okay. Ahí estamos ya. Finished. You're finished? Ya va a ser la hora, teacher. Yeah, I mean, it's about time. Yeah. Yeah, I mean, just give me one second. I'm going to close the grips. And let's go, go there. Okay, people, we're coming back. Uh, because right now, what we're going to do is that we're going to start with the satisfaction survey. Just give me one second, people. I am just checking some things. Me van a disculpar un momento porque tengo un tanto lento el internet. I don't know if you read the message, pero se me. Uh, tuve tenido problemas de conexión, así que estoy con los datos móviles, okay? But we're going to do this. Uh, we're going to start with the satisfaction survey, people. Bien, me voy a pasar acá a full. Uh, let me see. Give me one second. I'm going to start with a full Spanish for you to understand better. Bien, me voy a pasar entonces a español completamente para que me puedan comprender de mejor manera. Vamos a iniciar con la encuesta de satisfacción. Y me gustaría que, pues, todos estuviéramos en sintonía. A Milcar, al final, eh, no encontró el correo, ¿cierto? Eh, Jennifer tampoco. No, de hecho, no, Ivo. Okay, perfect. A Milcar. A Milcar. Ok, good. Eh, a través de mensaje privado les voy a enviar entonces la información a ustedes, ¿ok? No problemo. Ok, perfecto. Give me one second. Where is this thing? Ah, perfecto. Entonces, en este momento daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción. Recuerden que básicamente es el tercer requisito que InstaFord establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Ok, así que, por favor, solicito de su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. Bueno, bueno, a excepción de a Milcar y Jennifer, todos me confirmaron, ¿cierto? Que tienen la información que les llegó tanto a su correo como a su WhatsApp. Sí, teacher. Sí, teacher. Perfecto. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver si me cargó el video. Sí, teacher, una consulta, déjalo para los demás. Ajá. Tal vez si la buscan el día de 26, me aparece a mí, 26 de noviembre, es que me parece que enviaron la notificación. Bueno, por lo menos a mí me pareció Jimmy Martínez. No sé, ya si les apareció igual, pero ese día fue que la enviaron. Es correcto. Dígame la mando a mí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, lo importante es que la tenemos. Ah, muy bien. Permítame, voy a abrir YouTube. En el correo la podré encontrar también, como spam. Exacto, como spam o también en el correo no deseado, ¿cierto? That's another one. Good. Give me one second, people. I want to show you a video in which we can follow up instructions in here. Permítanme, estoy cargando un video en el cual me gustaría mostrarles para que podamos seguir los lineamientos, ¿ok? Que básicamente necesitamos para poder llenar la encuesta. Deme un minuto, vamos a ver si puedo presentarla acá. ¿Me confirman que pueden ver en pantalla, por favor? Sí. Bien. Perfecto, perfecto. Bien, me confirman si pueden escuchar el audio, por favor. Ok. No hay audio. No hay audio. Escúchale, pero a mil por hora el video. Dame un minuto, entonces. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Ahora sí. ¿Escuchan algo? Aunque en realidad, aunque en realidad acá lo que importa es el desarrollo de las imágenes que van viendo a través del video, ¿ok? En realidad el video es simplemente es una música de background que tiene, ¿ok? Esa es la música de Mario, la era antigua. ¿Cómo fue, Gilman? A ver. De Mario. Ajá. Ya va. Bien, perfecto. Este básicamente lo que aparece ahí en el video es el correo que ustedes tienen, la información que les ha llegado, ¿ok? Básicamente lo que va haciendo es dando una breve explicación de dónde pueden encontrar la información. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien. Hay una parte que dice orden de inicio, esta pues anteriormente ya la hemos hecho, ¿ok? En la orden de inicio hay plecas, hay números, entonces lo que siempre se recomienda es que al momento de pegar esta orden de inicio en la casilla correspondiente, en la encuesta, sea más factible que la copien y la peguen. Por así no equivocarnos en cuanto a que nos falte un número o algún guión o algo por el estilo. ¿T заб e a a a a- a- a-h o u u a- M e a n g e a a- a- n g e a a- a ah y u a i i i i Gracias por ver el video. 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 Lo que vamos a hacer es que voy a presentar lo de la encuesta. Pero antes voy a enviarle el link a Milcar y Jennifer. ¿Qué es lo único que tiene entonces, Marlon? El link de la encuesta. Pero siempre mandan un correo con la encuesta. Ahí mismo, en el mismo correo viene junto el link de la encuesta. El link lo recibí por WhatsApp. Y con la información adjunta debió haberlo recibido. Yo nunca recibido eso. Por WhatsApp están los datos del curso, el orden de inicio, el nombre del proveedor, el nombre del curso. El curso, la fecha en el curso, la fecha en el curso, la fecha en que terminó. Va, prácticamente, básicamente lo que les aparece. Es diferente de cada empresa. Esta información, orden de inicio, luego nombre del proveedor con el que se capacitó y a que aparece. Ok. Inglés Corporativo, Regal International de CBCV, luego nombre del curso, esta es la información, inglés principiante módulo 5, ¿ok? ¿En qué fecha inició el curso? Acá está la fecha en que iniciamos el curso, ¿en qué fecha finalizó el curso? Que básicamente tenemos este día, ¿ok? Entonces, esta es la información más esencial, ¿ok? Bien. Ahora, voy a dejar de compartir acá y voy a enviar el link a Amilcar. ¿Y por medio de qué lo voy a enviar, teacher? Acá por Zoom, por Zoom, no problema. Un mensaje en Zoom. Dime one second. Ahí está, ¿ok? In there. Luego les envío de manera privada la razón social. Bien, ahora bien. Vámonos entonces a la encuesta. Cuando ya ustedes le dan click al link, básicamente a ustedes les va a aparecer acá, esto. Acá, bien. Acá en la encuesta y adentro de la encuesta dice, como requerimiento número uno, el punto número uno, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. ¿Será proporcionado por el proveedor? Dice, puede copiar y pegarlo. Básicamente es el que le mostré anteriormente en el board. Ese viene, adentro de la información, ¿ok? Viene con la información, ¿ok? Bien, como punto número dos, nombre completo, ¿ok? Acá, nombre completo, nombre completo según Dui. Bueno, para uno, bueno, para uno, bueno, para uno, bueno, para uno. Salieron de mi jefe, ¿vale? Entonces, este, yo sé, estoy ayudándoles con el área de impresión, diseño, al respecto a un envidio. Ok, good. Dice, nombre completo. Según Dui, acá, nombre completo según Dui. En el número tres, el correo electrónico. Recuerden, es el correo electrónico que proporcionaron a la empresa, ¿ok? una vez que les llegan las notificaciones y todo lo demás acá en el aspecto número 4 dice el número celular el cual ustedes registraron su número celular para continuar Jennifer lo acabo de enviar ahí a todos ahí aparece el link los datos generales por ejemplo los que se copian y pegan ahorita se los estoy enviando en el aspecto número 5 el sexo femenino, masculino ahí vamos a seleccionar y de colores no hay ok give me one second I'm gonna send an information se dice compañero ok ok and I'm going to send the message also to Matias give me one second Amílico Amílico There you have it aparte de la información que estamos compartiendo acá bien, departamento de residencia acá simplemente tienen esta pequeña fechita en la cual ustedes acá ok desaparece la opción donde pueden escoger el departamento de su residencia luego en el número siete dice municipio de residencia acá pues como son muchos municipios simplemente anotemos ahí ok, el municipio donde ustedes residen bien, acá la empresa donde trabaja acá es donde vamos a colocar no el nombre con el que conocemos la empresa sino la razón social de la empresa ok eso es lo que se mostrará en el video recuerden eso en el caso de Amílico y Jennifer si lo saben si, si dicho perfecto entonces ahí lo vamos a anotar tal y como está ok en ese aspecto me lo colocan por favor si 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 es largo el nombre igual escríbanlo no me lo van a hacer abreviado ok no me lo van a hacer así va en el punto número nueve leave me the mind teacher ah did you say something a mentor no fue no fui yo ah Marlon ok Marlon yes teacher it's just that I want to verify the entire name ah ok ok permítame pero si tienes los datos generales Marlon o simplemente le mandaron el correo sin información eh I I got it in whatsapp the date of the the information of the course ah ok 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 tiene tiene a través de whatsapp tiene el la razón social no I don't have it ah ok permítame permítame entonces ahorita se la se la consigo I just have what you wrote in the chat ajá ajá ok permítame un momento Marlon 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 vamos ok lo tenemos ahí está Marlon ahí se la acabo de enviar para que pueda corroborar thanks teacher ok dígame Inglés principiante módulo 5 con las comillas tal y como aparece ok tal y como aparece ok va perfecto entonces acá la razón social verdad la empresa y luego dice nombre del proveedor con el que se capacitó ok el número 9 ahí si ven aquí aparece una pequeña flechita desplegable en la cual le aparece varias instituciones entonces acá vamos a bajar un poco ok y vamos a a encontrar acá Inglés Corporativo Regional International S.A.D.C.D. ese es el que van a seleccionar luego acá en el número 10 el nombre del curso ahí simplemente lo copiamos de la información que nos enviaron ok ahí aparece Inglés principiante módulo 5 bien y luego acá en el número 11 dice valore los siguientes aspectos relativos al curso y tenemos aspectos desde insuficiente deficiente aceptable bueno y excelente ah aquí es donde nos van a evaluar bien dice primer aspecto como considera el tiempo empleado para desarrollar el curso ah le parece insuficiente marcar acá deficiente aceptable bueno excelente que sería la última casa luego dice luego dice qué opina del contenido y estructura del curso los mismos aspectos hasta excelente luego qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso bueno igual va insuficiente deficiente aceptable bueno y excelente en este caso es como como bueno desarrollamos las clases ahora bien teniendo esto claro y acá pues seleccionando la opción que ustedes mejor les parezca de acuerdo a cómo sintieron ustedes el curso nos vamos al número 12 que dice en qué fecha inició el curso ahí les aparece la información que se les envió ok que básicamente dice qué fecha fue la que iniciamos 1 de noviembre es correcto entonces vamos a a dar clic en este pequeño como calendario que aparece en la esquina y acá vamos a escoger 1 de noviembre bien luego en qué fecha finalizó el curso que es este día entonces igual cogemos acá y colocamos el día ok va perfecto listen ahora bien the dog the dog who got the dog it's mine ok alright bien en el punto 14 ok en el punto 14 listen cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho aclarando que este punto no se refiere a cómo usted se siente ok con usted mismo por haber cumplido o no con el curso tampoco se refiere a que no le parecen las cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros entonces en este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente hablando ok y a cómo nuestro equipo administrativo le ha apoyado en cada uno de los procesos por así decirlo ok entonces usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones eso sí que al seleccionar la opción de insatisfecho nosotros nos damos por enterados ok que no procederá con la inscripción del siguiente módulo porque está insatisfecho verdad entonces aclarado esto ahí vamos a continuar con lo demás bien acá en el aspecto quince número quince dice mencioné que otros cursos son de su interés bien aparte de inglés que otros cursos le interesaría si tiene conocimiento de alguno de ellos con ficción y con metodología a ver bueno excelente entonces anótenlos ahí ok por ahí andan unos y entrenamiento de caninos ok bien y acá en la casilla número dieciséis ok en comentarios en la sección de comentarios acá lo que podemos dejar un comentario de que si nos pareció el curso o algún comentario adicional ok simplemente para que la casilla no vaya sola ok no vaya vacía por así bueno dicho esto teniendo ya toda la información por favor corrobórenla vuelvan a leer si hay algo que tal vez hayamos escrito de manera incorrecta y pues ya dándole un recheck entonces le damos en submit recuerden que cuando ya le dan enviar les va a aparecer que su respuesta ha sido registrada entonces lo que quiero es que le tomen una captura a esa parte ok y esa captura me la envíen con su nombre completo actual grupo ok perfecto así que estaré a la espera de sus de sus screenshots de sus capturas ok y si tienen alguna pregunta simplemente me la hacen saber por water ok perfecto ah muy bien we got more eso sí que William 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 Eduardo ¿Usted fue el primero que le envió? ¿Se puede confirmar por favor? Sí, ya la volví a reenviar con el nombre completo ah vaya vaya entonces si usted fue el que me mandó la primera por favor elimine déla eliminar para todos para que no haya confusión por favor ok lo eliminé lo para ¿Ah? lo eliminé pero solo para mí no lo eliminé ok no problema no problema ah pero sí ya ya aparece el nombre no hay ningún problema perfecto el mío está bien ¿verdad Tichan? no no sirve el tuyo Matías ¿Qué pasa? Matías a ver a ver a ver Marlon Carla William Jorge Matías ah ok Jennifer good ok Jasmine ok gracias people bien y voy a seguir entonces a la espera de los que no han terminado perfecto a ver ¿quiénes no han terminado? porque si ya todos terminamos vamos a corroborar la información que estuvimos trabajando yo ya terminé de Tichan pero me hace falta enviarle la captura vaya por favor ahí la voy a estar recibiendo entonces la voy a estar esperando ok yo terminé pero está bien ahora está bien que raro Domingo es que esta es la que me ha quedado es la que trajo Colón sí es que la primera me la robaron la que tenía para trabajar denle cena a ese perro por favor este enojador de que pasa hombre no hombre Amelka relaje ese hombre ya mañana mira a esta hora va a estar roncando en el segundo sueño basta claro en el segundo sueño va perfecto entonces voy a continuar en la espera de los que faltan ok y mientras tanto voy a dejar de compartir acá ok si surge alguna pregunta para los que todavía me faltan acá que no me no me lo han enviado por favor me lo hacen saber ya sea a través del chat o encienden el micrófono alright good eh perdón un momento ok it's in here give me one second people teacher se le va a terminar el internet la asistencia el internet no se preocupe hay de sobras tengo cinco gigas dígame cinco meses no se preocupen por la hora tenemos mis diez minutos dice ella que tenemos mis diez minutos no 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 listen no ok vamos a vamos a revisar acá antes de irnos no problem este es el último día ok así que let's do it extra grammar practice dice feeling the space ok in each sentence using either cool I or cool you ok let's move on ok let's start ever ever can you please read number one as you did it I did it I don't know it's right teacher could I close your window please could I close your window please no 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 could you could I your no 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 could I could I close your window please it's very cool in here ah ok ok uh-huh it's the most suitable could I close your window please it's very cool in here all right the drug is angry yes ok good so in that case it will be more suitable to I now number two Jorge open the door for me please I am carrying all day all these books ajá pero pero cual could could you could you ok very good porque dice for me so in that case no puede ser could I write it doesn't make sense ok ok thank you man number three Fatima I didn't understand what you say to me could you repeat please ok could you repeat it please very good avilcar number four number number four excuse me ok excuse me your music isn't very loud could you turn it down a little could you turn it down a little ok very good could you turn it down a little good now let's see jennifer number five mary i don't get my money till next week could you let me 20 still now ok could you let me 20 dollars still then podrías prestarme 20 dólares entonces y un amigo perdido ok good let's continue number six carlos carlos could you borrow your car until tomorrow as my spain repair all right could you borrow your car until tomorrow as my spain repair all right all right or it is also could i borrow your car until tomorrow yeah ok as my spain repair that's another way right good marlo number seven the secretary isn't here could you leave a message for her please ok very good very nice now number two it says fill in the space in each sentence using either should or shouldn't vanessa read number one you should call your call your boss if you are coming late to work ok very good thank you marco number two you shouldn't spend too much time on the internet ok you shouldn't very good you shouldn't very good domingo number three number three you you should work overtime is there is too much to do at the workplace okay you sure very good there you go okay perfect thank you thank you good uh na 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 let's see stephanie three number four um you should make use of narcotic in any facility of your workplace ah jaja que consenso jajaja deberías de usar narcóticos en cualquiera de las instalaciones okay it's a good idea teacher for why for me man no for for you see the teacher and the teacher say the chiquitos ahí fregando exactly exactly all right you should it right good number five matías i'm here number five and the two okay number five you shouldn't wear casual clothes when there is a supervision in your company you shouldn't okay yes yeah i mean it will be for my clothes or the uniform that you have right okay good let's see who else carla are you there that's number six carla check right go you should report computer problems and teach support department all right tech support department tech tech okay very good another one let's see who's missing the one who has no partici mauricio help me out with number seven mauricio you you shouldn't take someone else calls else calls all right okay very good thank you mister now the last part okay just three more he says join the clauses using if or when use the correct pronunciation let me see who has not participated ever can you please help me out with number one ever can you help me help me out with number one the number one get late to work if 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 call my boss no call my boss when get late to work call my boss when get late to work right okay good acceptable that's acceptable right you can put it the other way around and no problem you can put it that way right no problem let's see Jennifer help me out with number two when I need I request with human research when I need a day off comma I request a day off not me I request it with HR or human resources right no okay acceptable thanks to Jennifer and the last one Hilmar Hilmar I thought he was there okay he's not there help me out with this Romeo 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 are you there When For Exos There is too much To work Creo que sería algo Ready again Romeo Que como había salido Yo no hice esa parte No la hizo Vamos a ver Vamos a tener un apoyo Marlon Es el mío Marlon With the second one The number three The last one Ok If there is too much work to do I should work extra hours Ok Or I work extra hours Ok If If there is too much work to do I work extra hours Or When there is too much work to do I work extra hours Both ways are possible Right Very good Very good people Very good So both ways are possible Keep that on mic Alright I am going to stop Sharing in here people And I am going to pass the attendance list Because that is basically All for this For this time Give me one second I am going to place The attendance list And I am going to start with Alfredo Alexander Which is not here Amilcar Cañengues ¿Qué dice Amilcar? Yeah Fue Ah no He's there Ah No Es que estaba de lado Ok Ok Carlos Carlos Alberto Present Good ¿Qué pasa Domingo? Domingo Alexander Trece Ok Ever Ever De Jesús Present teacher Very good Fatima Alejandra Present teacher Nice Gilmar Cruz Present Ok Great Jonathan is not here Jorge Elvir Present And Remember 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 To the mustache No Mustache Only the Only the I'm here Good Carla Benazir New year No mustache Carla Present Ok Good Marco David Hey Matias Thank you Yes Man Estaba en un atolladero Matias Maril Ya ves Dejamos Para enviar las capturas Ok Maril Matias El que da copia Matias La mansa Buena Eso Matias La mansa Buena Ok Ok Marlon Alberto Present All right Good Maril Maril Marlon Mauricio Alexander Present Excellent Romeo Alexis Present Good Rosabel Carmen Present Ok Good Vanessa Odette Present Good William Eduardo El del Terreno Perfect Jasmine Melanie Present Jennifer Noemi Thank you Jasmine Good Natalie Stephanie Lisette Present Ok Good And the last one William Alberto Which is not here Jasmine No se les olvide No se me vaya a ir Ok People Listen Fue un verdadero placer Estar con ustedes A través de estas 20 Videoconferencias Yo sé que algunas veces Las aburré Jennifer se estaba durmiendo Casi en todas las clases Ah 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 We were making Pulling each other And everything Pero Creo que voy con la satisfacción De que Algo aprendieron Ok A través de estas 20 Videoconferencias Estuvimos practicando Bastante Así que Espero People Espero que puedan Seguir con el proceso Sé que algunos Han estado como oyentes Pero Sé que van a estar Incluidos para el próximo año Dentro del proceso Otra vez Así que Be ready with the papers Ah Si no han reservado Los cupos Con lo del El papeleo Please do it Y pues Espero verlos el otro año Ya En el último Módulo de De básico Ya Para pasar a intermedio People Ok Es más difícil Intermedio La verdad no Vienen siendo Casi los mismos temas Solo que de una manera Un tanto más compleja Y otros temas Adicionales Ok Y es más Es más Este En inglés Ya O siempre Siempre Medio español Medio inglés No No Ya estamos hablando De un 80 Ya tienen miedo 80% Ahí No Listen La idea es De que poco a poco Vayamos Vayamos dejando de lado El español Y vayamos Incluyendo más Más Y más El inglés Yo sé que va a llegar A un punto En el que ustedes Van a decir Pero Casi no entiendo Sí Pero créanme Que esta es la manera En como ustedes Poco a poco Van a ir entrenando Your Listening Skills Y por lo consiguiente Igual van a ir practicando Un poco más Entonces Acuérdense Que este es un proceso Y pues Como todo Cuesta Todo lo bueno cuesta Recuerden Así que Pues espero que Ya para Que El otro año Por esta fecha Créanme Ustedes ya van a estar hablando Un básico fluido Un intermedio Ya Bastante Bastante Avanzado A esta fecha Ya tenemos que estar No hay un El módulo Experto ¿Cuántos módulos son El Son 18 módulos Son 18 módulos Básicamente 5 5 5 Ajá Ya estoy alegre Son 6 Son 6 Módulos Por cada nivel Entonces Con el otro Van a terminar El básico Luego vienen Otros 6 Ya de nivel Intermedio Y al final Otro Avanzados Pero créanme Que les va a servir De mucho Espero Monkey Super Monkey Y Super Saiyajin Así que Espero verlos El próximo año No se desanimen Y pues Nos seguimos viendo Perfect Perfect Nos seguimos viendo A ver ¿Cuántos ya lo tienen apartado? Desde ya Si no me han hecho las tareas Ya me van a tener Después de clase ahí Si no pues Desde ya Merry Christmas To everybody Feliz Navidad Y Año Nuevo No se vayan a poner muy alegres Ahí No se vayan a poner muy alegres ahí Así que Viernes Estaré en Cadejo A las 6 de la tarde Así que cualquier cosa Bien Cool man Cool Así que Gracias por todo Gracias por todo Así que Una pregunta Gracias por su apoyo Tichel Ya sabe Ya sabe Que nos llamamos Tichel Una pregunta Tichel Y después de los 6 módulos Y den el El diploma que dan ¿A dónde lo van a dar? Allá en el escalón O nos van a quitar en algún lugar A cada persona O todos nos vamos a juntar ahí En el mismo lugar Luego nos han enviado A la empresa Nos darán Ajá Ajá Creo que es más que todo Que los van a enviar A Matías Solo que no Yo hasta fotos he visto Que se tomó juntos Listen Listen Solo que no le puedo confirmar Solo Solo que no le puedo confirmar Por el momento Matías Porque a veces son muy cambiantes O bien lo puede ir a traer allá O como bien se lo pueden Se lo pueden enviar Entonces Aunque creo que lo más probable Es que Probablemente vaya a traerlo PDF lo van a mandar Pero ¿Qué realmente importa? No Pero el más El más El más Así El que tiene mayor peso Va a ser ya Cuando terminemos El básico ¿Verdad? Ok El básico Ya que creíste Como Ya finalmente Con birrete Y todo Imagínate Con toga Exacto 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 Así que Con sultán Exacto Así que Gracias por todo Gracias Have a wonderful night Bye 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 Ok Bye See you Ok, Jasmine Escogió la última videoconferencia No, usted es la última, Jasmine You're the last one Yo no le escogí, usted me la signó Sí, ya ve que alguien se salvó Bien, Jasmine Entonces vamos a tener estos 10 minutos de retroalimentación Simplemente para reforzar cualquier, digamos, tema Que todavía a usted le haya quedado así como dudas Ok, o confusión Así que si tiene preguntas, usted me dijo que se iba a preparar Así que, go on with the questions Pero ya, estudié lo que no entendía Estudié un poquito para hacer el examen Ah, perfecto, perfecto O sea, lo que tenía dudas Ajá Este, lo Lo corregí Lo corregí, o sea, lo revisé, lo investigué, ¿verdad? Y lo traté para poder terminar ahora las tareas Hoy en la mañana Ah, perfecto Perfecto Pero sí, en la parte en la que yo tengo bastante dudas Ajá Ayer le dije que me sentía bastante mal La verdad es que estaba con mi malestar Y estuve medio en clase Medio en clase y medio Allí, este Un poco mal Sí, que se sentía bastante mal ¿Verdad? Ok Vaya, cuando hablamos realmente de Could you Ahí básicamente es cuando pedimos o solicitamos algo Ok O cuando hablamos inclusive también de posibilidades Pues, por ejemplo Si yo digo Could you Send me The homework Could you send me the homework Yo le puedo mencionar Le puedo hacer esta pregunta directamente a usted Could you send me the homework ¿Me podría enviar la tarea? En este caso Básicamente usamos Could you Para solicitar algo directamente a una segunda persona Que generalmente es con quien nosotros estamos hablando Entonces, ahí es cuando usamos Could you Ok Could I Es básicamente cuando nos referimos a nosotros mismos Ok Nos referimos a nosotros mismos Sobre algo que pretendemos hacer Ok Ejemplo Could I Take a shower Before going to work Podría tomar un baño antes de ir a trabajar You see Entonces, básicamente acá es cuando Hacemos Autopreguntas Por así decirlo Right Que nos estamos incluyendo O nos estamos preguntando nosotros mismos O estamos solicitando eso Pero en uso de primera persona Con alguien más Ok Con alguien más Como cuando pedimos la opinión De alguien más Por así decirlo Ok Como cuando usted le dice a alguien Ah ¿Crees que debería comprar ese par de zapatos? ¿O podría comprar ese par de zapatos? Ok Y alguien más le da Le da opinión Ok Entonces, en ese caso Es cuando podemos usar Could I Ok Entonces, could you Es más que todo Donde es directamente Hacia otra persona Solicitando algo Más que todo Por ejemplo Supongamos Supongamos que usted tiene la cámara apagada Y yo le diga Alright Jasmine Could you turn on Your camera Please You see ¿Podría encender su cámara, por favor? Ah Entonces ahí Directamente la pregunta Es para usted Ya Es que sí Cuando Ahora que nos Nos reunimos Ajá Para hacer la Las preguntas Ella estaba como en una confusión ¿Verdad? Porque Este No entendíamos Si Bueno, yo entendí que Could I Es como podría Ajá Podría Exacto Y Could you Podría Podrías Exacto Entonces así Así lo vi yo Entonces Estábamos en la discusión Porque decía Mari Yo no voy a tener dinero Como que hasta la próxima semana Ajá Podría Prestarme Veinte dólares Exacto Entonces era Podría Entonces Estábamos nosotros Y era Could you O could I Y decía Como Como ya tenía la palabra Prestarme Ajá Entonces Nosotros entendía De que De que le estábamos pidiendo A A Mari Entonces sería Could you Ajá Básicamente ahí es Could you ¿Por qué? Porque se le está solicitando Algo A alguien más Ok Y eso es como solicitar Pero decía Pero empieza Ajá Decía Decía Yo no voy a tener dinero Decía Entonces como ya decía Ay allá Ah Esa era la que generaba La discordia ahí Ajá Ajá Entonces yo le decía No le digo yo Porque ahí le está diciendo A Mari A Mari le estás contando Que no vas a tener dinero Entonces le estás diciendo A ella Que se puede prestar Entonces ahí estábamos Entre la duda Entonces No sería yo Si decía Ay al inicio También tendría que haber Llevado el Cool Ay al final Ajá Ajá Es como en este ejemplo Mire Que estemos hablando De dinero Y yo le digo Hey Jasmine I don't have money No tengo dinero Could you let me Five dollars Podría prestarme Cinco dólares You see Entonces en este caso Es la Could you All right Could you Could you Let me Five dollars Aunque el inicio Usted pone ahí No Pero es que en este caso Este Este Esta frase Hace referencia A A mi situación Como estoy Ok Entonces Debido a esa A esa situación Yo hago la solicitud A la otra persona Ok Y cuál es la solicitud Ah Económica Right Hablando de De dinero Básicamente Ok Es como en español Ah Jasmine No tengo dinero ¿Podría usted Prestarme cinco dólares? Ok Entonces Ya ya no es Ay Sino Usted Ok Porque la pregunta Va directamente A usted Por eso Ya no puede ser Could I No sé Si Eso si lo vi Pero teníamos Las dudas Entonces Igual Respondimos Algunas Y este Y ahí nos quedamos ¿Verdad? Con Con esa duda Porque volvíamos A la misma pregunta No Pero es que Ahí dice Ay Entonces Y entonces Y ahí nos quedamos ¿Verdad? Ajá Con Could you Y could I Ya tengo claro Y when Y if Vaya When Y if Son dos estructuras Son dos Dos horas Dos palabras Por así decirlo Que tienen un mismo significado Vaya When Y if ¿Cuál es la diferencia? La poca diferencia Que se puede mencionar O rescatar Entre ellas dos Vaya Algo sencillo Miren When Es utilizado Más En situaciones Por así decirlo Que se dan más seguido ¿Ok? Situaciones Comunes If Es más que todo En situaciones Que no se dan mucho ¿Ok? Que no se dan mucho Por ejemplo Mire Si yo digo When I Finish working I go home Cuando termino De trabajar Listen Cuando termino De trabajar Me voy A casa Entonces Esta es una situación Que probablemente Suceda Todos los días O si no sucede Todos los días Lo que pasa Es de que La Por así decirlo La acción Se repite Por varias ocasiones Es como una rutina Como seguir una rutina Exacto When I finish working I go home Cuando termino De trabajar Voy a casa No lo puede hacer Todos los días Pero dentro De un lapso De una semana Lo puede hacer Cuatro o cinco días ¿Verdad? Vaya Ahora bien Usando If If I go Listen If I finish Working I go home Si termino De trabajar Voy a casa Vamos a ponerle Acá Early Si termino De trabajar Temprano Voy a casa Este If Me hace Referencia Acá Que Básicamente Es una situación Que es muy Poco Que suceda Ok Es como Ah Si termino De trabajar Temprano Voy a casa Ok Entonces Es una situación Que probablemente A la semana Se ve Tal vez Una vez Ok No porque Es menos probable Que suceda Porque básicamente Acá estamos hablando De una condición Ok No básicamente De algo Que podemos Hacer De manera Un tanto Más repetida Como cuando Usamos When Entonces When Es más usado Para situaciones En las que Nosotros Lo tomamos Más común Y if Es más que todo Para situaciones Que casi no se dan Digamos Dentro de un periodo Corto Por así decirlo Ok Por ejemplo En el caso Del When Sería bueno Mi rutina De trabajo Todos los días Pero en el If Podría yo aplicarlo Los días sábados Los sábados No trabajo Pero Si yo tengo Algo que hacer Yo puedo ir A trabajar Un sábado Pero no quiere decir Que estoy obligada A cumplir un horario Es correcto Yo solo tengo Que ir a hacer Unas cosas Termino de hacer Mis cosas Y me puedo retirar Porque no hay Como una obligación Entonces Le entiendo Que como para Las cosas de rutina Se usa When O sea Lo que acostumbro hacer Ajá Básicamente así Mira Por ejemplo When the bus leave I call a taxi Ok Cuando el bus Me deja O cuando el bus Se va Llamo un taxi Esta es una situación Que probablemente Se dé Bien seguido Ok Bien seguido Y acá If the bus Leave I call A taxi So check this out Acá Esta Utilizando If Es algo que probablemente No suceda bien seguido Ok Es algo que poco probable Digamos Suceda Dentro de un rango corto de tiempo En cambio Con when Es algo que se puede Dar O se puede ver Bien seguido Mucho más seguido Entonces Esas son las Como Los usos Y las combinaciones De cuando usar If Y cuando usar When Aunque Ambas Significan lo mismo Ok Digamos que tienen Un 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 Uso Diferente Porque una Es para Actividades Más recientes O actividades Que se dan Más seguido Y la otra Es para actividades Que poco se dan Ok Ah pues si Esa 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 diferencia No la había No la había Visto Tan Ah si Y cuando Y cuando Busqué En línea Un poco De información Sobre cómo usar When GIF Todo me salía En inglés Entonces Se decepcionó Y digo No, no Todavía no Entonces Traté de irle Agarrando Como la lógica A las oraciones Y por ahí Me fui Para responderla Ah Perfecto Perfecto De ahí Quiero ver De ahí Creo que Ahí estoy bien Ah Perfecto Entonces Creo que Mi miedo Era El hablar O sea Y aquí En estos cursos He aprendido A Hablar más A participar No Y eso es lo bueno Que poco a poco Vayamos Pudiendo practicar Aquí Créame Que Por el hecho De que usted Vaya a pensar De que No Me van a hacer chistes Si participo No La idea O si me equivoco No La idea acá Es tratar De practicar Lo más que se pueda Porque es Cuando nosotros Digamos Mejoramos En cierto modo Cuando aprendemos Un vocabulario Y ponemos Ese vocabulario En práctica Esa es la manera En cómo nosotros Vamos mejorando Cada día Y veo que Sigue Sigue Va Bastante avanzada Por lo visto Y ahí vamos En algunas En el Este Bueno Este es mi segundo curso Que hago con ustedes No sé si voy a lograr Meter Los documentos Porque Este No tuve acceso A A firma Entonces No No los entregué El 29 Mañana voy a consultar Si todavía Puedo reservar Y si no Voy a Sí Creo que todavía Puede hacerlo No hay ningún problema Y mañana le iba a escribir Porque de nada De nada me servía Consultar ahora Porque igual No estaba la persona Que firma Ah Comprendo Ahí sí Se me Se me complicaba Pero para mañana Sí creo que Vaya Perfecto Esperamos que así sea Pero Pero gracias por todo Créanme que he aprendido Mucho Me he soltado Más No Si ya sabe Que Básicamente Por eso es que Estamos acá Pues Para tratar De De ayudar En lo más Lo más que se pueda Y pues Salir adelante Como dicen Y Ir aprendiendo Poco a poco Recuerde que Este es un proceso Que va lento Pero sí va seguro Esa es la idea Siempre Ir mejorando Ok Ok Jasmine Entonces Ya sabe Ya sabe Entonces Un placer estar En este módulo Con usted Y sus compañeros Y pues Espero verla Futuro Ok En un módulo Más alto Primero 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 Dios Primero Dios Ok Bueno Jasmine No wonderful night Ok Feliz Navidad Y Feliz Navidad Y año nuevo Ok Bye 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 Gracias.